He leído esta semana una declaración de la señora Francesca de los Santos, Claudia Francesca de los Santos, esa joven que ustedes ven ahí, que es la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. Esta señora ha hecho un anuncio importante. Ella ha dicho que los reglamentos aprobados recientemente para la Ley 63-17, que es la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es decir, la Ley de Tránsito, contempla que se puede retirar la licencia a los conductores que sean reincidentes en cometer determinadas infracciones. Dice ella que el retiro de la licencia para los conductores infractores está contenido en el Reglamento sobre Sistemas de Puntos de Licencia de Conducir, el cual es un complemento de otro reglamento, el de la licencia de conducir, y que tiene como objetivo impedir que puedan seguir manejando los choferes que cometen infracciones. Dice la señora Francesca que las licencias les serán devueltas a los infractores si ellos se acogen a una especie de programa de rehabilitación que el INTRAN pondrá en ejecución. Y dice, esos choferes a los cuales se les retira la licencia podrán reinsertarse si cumplen con la rehabilitación que se les precribe, ya sea de orden médico o psicológico, porque exista una patología o mediante los oportunos cursos de recuperación de puntos que contribuyan a concienciarlos y a cambiar sus actitudes de comportamiento. Este es un anuncio fabuloso para la sociedad dominicana. Si nosotros sabemos que la principal causa de muertes en este país son los accidentes de tránsito, porque aquí no se respeta la ley, nadie la respeta. Y cuando uno oye que se va a actuar, bueno, uno quisiera tener esperanza. Ahora, nosotros sabemos que en la República Dominicana la mayor cantidad de problemas de la sociedad no son por la inexistencia de las leyes, de las normas, sino por la no aplicación de las normas. Entonces, yo quiero, a propósito de ese anuncio de la directora del Intran, preguntarle si se va a tolerar, porque bueno, si la ley es para todos, perfecto. Pero yo quiero que ella me diga si se va a tolerar eso. Eso. Buena mierda, usted es un mojón, y usted es otro mojón, coño. Quita el celular de mi hija ese, quítelo. Momento, momento. Y déme el nombre suyo, coño. Déme el nombre suyo, coño. Usted lo sabe por quién se mete. Déme el nombre suyo, buena mierda. Déme el nombre suyo, déme el nombre suyo. Déme el nombre suyo. ¡Eh, se manté para usted conmigo! Ya falta de respeto, coño, del celular. ¿Pero es todo lo que le pasa? Coño, buena mierda. Usted no también. Quédelo se meta conmigo. Quítese el celular, coño. Quítelo, a mí no me empuje. ¿Por usted me está empujando? No, usted está grabando. Sí, claro. Usted está abusando. Usted está abusando. Un momento, un momento. Usted es un abusador, buena mierda. Coño, buena mierda. Ya está bien, ya. Ya está bien, ya está bien. Buena mierda. Ya está bien. Ya bajando, grabando, grabando. No, jo, que grabe, coño. Quiero ver, no quiere venir de usted. Ya, manté en la distancia. Manté en la distancia. Déme el nombre suyo. Manté en la distancia, ya. Déme el nombre suyo. Déme el vehículo, coño. Déme el nombre suyo. Acá los vamos a montar, coño. Déme el nombre de los dos, para el de mojones, los dos. Para el de mojones. Buena mierda, si vi mierda es usted. Buena mierda. Usted no sabe con qué se está metiendo. Y me va a dar el nombre. Ya, ya, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. ¿Usted lo quiere? ¿Yo se lo voy a dar? Permítelo entonces. ¿Y de dónde pertenece? Central, 903. No está bien, yo me está confiando. Comando, para el de mojones. ¿Qué pasa? ¿Yo lo voy a grabar? ¿Eh? Central, 903, con media X. Estamos confiados, lo confió en el resto. También por suyo, lo de la tarde, lo de la tarde, lo de la tarde. Lo de la tarde, lo de la tarde. Lo de la tarde. Yo lo estoy grabando hoy. Y dice que él quiere el nombre. Pero ya usted sabe el tapón y el asunto que hizo acá. ¿Qué tal, qué tal? ahora con eso con un primo hable coño buena mierda la actitud suya cojones coño cojones coño cojones coño cojones hay que manejarse muchas veces si hubiese de nosotros yo de rato tuviera muerto yo ya lo han tido por pilas caballero mire lo que usted está haciendo dele para atrás dele para atrás dele para atrás ese es Eduardo Villamán Fadul verdad sobrino del ministro de interior y policía y primo de quien en ese entonces era el jefe de la autoridad metropolitana de transporte en Santiago dele para atrás le dio para adelante y le rompió el pie a la autoridad y no pasó nada o si pasó pasó que a los guardias de AMED que estaban tratando de cumplir con su deber porque a lo mandaron a detener porque alegadamente se habría ido en rojo y a esa gente aparte de que le rompió el pie a la autoridad de AMED a esos tipos los sacaron de ahí y como consecuencia de eso se prohibió en AMED que los a los oficiales de la institución que anda en las calles grabaran cuando una autoridad o un idiota así un arrogante así relacionado de un funcionario influyente quisiera salirse con la suya eso no se puede grabar así pasó eso fue lo que pasó lo mismo que pasó con este señor que ustedes van a ver ahí el señor Alfonso Crisóstomo que fue diputado por Puerto Plata que es presidente del PLD en Puerto Plata y que es viceministro botella del gobierno y que una dice él según lo que él dijo una segunda base de él iba en un vehículo en violación de la ley le incautaron el vehículo en AMED y miren lo que él hizo no, no, no yo he preguntado que él no, no, no no, no ojalá en un vehículo le traigo el más verde y tampoco ¿qué es eso? bueno es que ellos son subalternos son subalternos son subalternos son subalternos en subalternos se comunican mira, aquí hay un lío aquí hay un lío porque hay que hay que hacer que hay un informado no, yo tuve que llamar de santiago pues yo no le hiciera mucha gente oiga, ninguno no le hicieron oiga, ninguno ni parate que iba a caer preso y lo llamo que está loco yo soy un muchacho de mandado ¿usted sabe cómo fue que mandado? yo soy un muchacho de mandado que son malas clases también han pedido que usted mandado comodicos para la cafetería oiga, hay muchachos hay muchachos de mandado usted no me llama que son malas clases oiga, yo me los llevo me los llevo por encima de todo el mundo general y la misma usted no se los lleve no, 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 no le digo yo le digo yo que yo soy digital le digo a ti nada más le digo eso yo te estoy asignado al puto para que usted no suelta los cajes de espalda ¿cuál palo? el pie mío ¿qué te parece? yo no le veo eso yo tengo dos allí y me estoy yo también con oficiales como es diputado me tocan dos una larga y una corta para que lo sepa aquí usted es un y es prestado no, yo no estoy hablando de arma ah, tú no tengo una arma para lo que tú quieras yo tengo dos una larga y una corta igualdad para que lo sepan para que lo sepan oye, no, no, no venga, quítate eso para allá 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 yo soy el presidente del partido aquí yo te sale lo que te cuesta ganar aquí yo te cuesta buscar los votos en la calle ¿saben? ¿saben? coge el chelé, coge el chelé que usted sabe coge el chelé hay gente que viene vaya yo tengo más conducta que usted vaya yo tengo más respeto que usted yo tengo más respeto que usted la sociedad el respeto que usted lo conoce yo no, yo no yo soy gente de este partido yo me doy un favor a mi se le atiende yo soy un amigo también yo soy un amigo también yo soy un amigo yo soy un amigo yo soy un amigo una novia mía por si acaso la directora del intran no conocía eso ahí lo tiene yo le quiero preguntar a ella si ahora a ese tipo de gente también le van a a quitar puntos en la licencia también le van a quitar la licencia porque aquí no es falta de ley sino falta de cumplimiento en ese último caso de Crisóstomo que creen ustedes que pasó se llevó el vehículo se lo llevó como él dijo por encima de todo el mundo y a todos los agentes los agentes que estuvieron involucrados en eso los trasladaron a casa el carachale así esa es la República Dominicana y ese es el gobierno que nosotros tenemos y así piensa una buena parte de la gente que ejerce funciones públicas pagadas por nosotros yo soy un jefe aquí yo es por encima de lo que sea yo soy el jefe del partido aquí y nada más le faltó decir nosotros somos dueños de este país y ustedes son peones porque así es que tratan a la gente entonces a propósito de lo que dice la directora del intran yo quiero saber que se va a hacer con personas como esas vamos a la pausa y